Hola, ¿qué tal? Pregunto por Elena. Hola, ¿qué tal? Yo soy... Ah, tú eres la chica que ha creado una marca propia de ropa infantil. Sí, aquí es justo. Si queréis pasar a conocerla... Ah, que no lo tienes ya aquí todo preparado. Aquí es donde se crean todas las colecciones de garrules. Y bueno, aquí podéis ver un poco los tejidos, algunas prendas finales, algunos bocetos... Claro, porque tú ya has sacado tu primera colección. Sí, la primera colección salió en septiembre. Aquí hay una parte de la colección para que podáis verla. Y bueno, pues la colección es para niños de 2 a 14 años. Y aquí tenéis un poco la representación. Hacemos puntos, hacemos estampados... Y todo está hecho en tejidos de algodón orgánico. Los estampados son propios porque los diseño yo y los dibujo para estamparlos en la tela. Así que es como una tela que no puedes encontrar en otra parte, sino que es solo de garrules. ¿Y le has puesto garrules? ¿Por qué? Bueno, pues cuando estábamos buscando un nombre para la marca, no queríamos que fuera nada en inglés ni nada de fuera, sino que fuera algo como extremeño y de la tierra. Garrules es una palabra que viene del castúo. Y además también nos gustaba mucho porque nos gusta la moda que no define los géneros entre niños y niñas. ¿Y tú te encargas del diseño o también de la costura? Hago el diseño y la costura me ayudan a hacerla en talleres de confección, que son señoras que están muchísimo, muchísimo más formadas que yo en eso. Y hay que dejárselo a ellas hacerlo. ¿Por qué tú? ¿En qué te has formado? Pues yo estudié diseño de moda en Sevilla. Y después de eso he estado trabajando en varias marcas de ropa infantil hasta que bueno, hasta que he decidido que ya creía que tenía la suficiente experiencia, aunque aún estoy aprendiendo un montón para atreverme con esto. Entonces tú ahora todo esto lo haces desde casa. Sí, todo desde casa. Casa y coche. Son mis dos oficinas ahora mismo, donde más tiempo paso. Bueno, uno de los pilares fundamentales cuando creamos Garrules fue que fuera algo sostenible. Entonces, además de los tejidos de algodón orgánico, hay una cosa muy curiosa que a los niños les encanta, que es que, mira, las etiquetas de todas nuestras prendas son de papel con semillas. Entonces, cuando quitas la etiqueta de la prenda, tienes aquí las instrucciones. Puedes meterlas en agua, plantarlas y salen unas florecitas amarillas y blancas. Muy monas. Entonces es como que de cada prenda también nace una planta nueva. Y también es como un recurso que también los niños tienen una planta que cuidar. Es como enseñarles un poquito a cuidar el planeta también con las prendas. Oye, es muy curioso porque a la mayoría de los niños no les gusta comprar ropa y así pues ya se llevan como un regalo, ¿no? Sí, totalmente. Se llevan el regalito y van a casa como emocionados solo por quitarle la etiqueta y ponerla en la planta. Y también hemos hecho que las prendas sean crecederas y que puedan acompañar a los niños con su crecimiento súper rápido. Entonces, por ejemplo, en las camisas hemos quitado los puños con los botones y hemos hecho un puño con una vuelta bastante grande para que puedan usarla cuando aún les queda en esta altura y tengan como un margen de crecimiento. De esa forma también se reduce el consumo. ¿Y estás ya trabajando en próximas colecciones? Bueno, pues ahora vamos a sacar una colaboración con una marca muy, muy chula de Arras para los peques y vamos a sacar también una colección de verano a finales de marzo que esperamos que también tenga una buena acogida y que continúe con el espíritu de Garrules. Pues seguro que sí, porque veo que ideas y ganas no te faltan y tiempo tienes mucho por delante. Así que nada, muchísimas gracias por habernos en las puertas de tu pequeño taller y que vaya muy bien. Muchísimas gracias a vosotros y siempre sois bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Adiós, Elena.